Radio Rivadavia, Cristina Pérez. ¿Cómo vas, Cris? Lady Pérez, dice usted. Lady Pérez, sí. Hasta que no te digan todo el mundo la dama de la radio, no voy a descansar. ¿Viste? Me gusta decir, ah, mirá, te dicen la dama de la radio. Y de la televisión, qué bien que le está yendo. Nada, es un comentario. Vi, vi, vi el... ¿Vos sos muy obsesiva del rating? Uy, qué pregunta. Usted, Alfredo, ¿cómo le lleva el rating? Todo al tiempo estoy viendo. Todo al tiempo estoy viendo. Si subimos, si bajamos. Claro, claro, sí. Sí, sí, es importante. Importante. Es un halcón del rating. Para no, no, no. Es como una encuesta, minuto, minuto. No, no, mirá, mirá. Ahora, ahora, se tiró a la... ¿Cuánto estamos haciendo ahora? Nosotros, ahora. Explote el streaming, me dicen acá. No, el tema es que, a ver, hay gente que hace los programas con el minuto a minuto en la mano. Bueno, yo no podría, o sea, pero de tanto en tanto, un poquitito se pregunta. Un touch. Un toque. Un toque. Lo que pasa es que si no te volvés loco. Sí. Ahora, el punto es que podés hacer un programa desastroso si solo te dejas llevar por el minuto a minuto. Obvio. Porque en definitiva mueren los contenidos. Entonces uno creo que tiene que... Esto hablando en serio, tenés que negociar con el resultado, pero no ceder calidad. El juego bonito, el juego bonito, Rossi. El juego bonito. Una mezcla entre el bilardismo y el menotismo. Exactamente, exactamente. El juego bonito. Uy, mirá qué le está. Hoy nos acompaña Manu Adorni. ¿Qué tal? Buen día, buen día. Buen día para todos. ¿Cómo andan? No, bien. Yo, antes que pasemos a otros temas, digamos, desde ayer que estábamos en la tele con Claudio y la escuché a esta mamá, a Beatriz, me pareció una radiografía atroz, hasta en la naturalidad con la que abre su drama a todo el mundo, a todos los periodistas, ¿no? Hoy pude profundizar un poquito en el diálogo que teníamos aquí en Rivadavia con Beatriz, madre de un hombre de 41 años internado entre la vida y la muerte en el hospital de Urlingam, a quien encontró en la cocina de su casa tirado, lo levantó junto a un vecino y lo llevó ahí. Consume drogas desde los 14 años. Exacto. Tiene cinco hijos, Beatriz. Tres de los hijos, el de 38, el de 41 y el de 44, consumen drogas. Mirá, ¿querés escuchar una partecita? Me encontré en la cocina tirado y no respiraba, estaba con un paro y yo no lo sabía. Y bueno, hasta que un señor se acercó, lo cargamos en el auto, un muchacho que trabaja en la base de área del Palomar, y bueno, lo trajimos en el auto hasta acá, gracias a Dios, porque mandó ese ángel, digo yo, Tomás. Y bueno, que llegó tarde su trabajo, pero que salvó a mi hijo. ¿Él trabaja? Sí. ¿Tiene trabajo? ¿Tiene trabajo? Sabe trabajar, sabe trabajar y trabaja, pero las drogas ya lo estaban, ya no tenían fuerzas de nada. Lo poco que trabajaba, lo gastaba en el consumo. De sus cinco hijos, ¿cuántos consumen droga? Tres. ¿Qué edades? Uno de 44 y el de 42, perdón, el de 38. Pero están saliendo, ellos están saliendo, ellos buscan salir, buscan salir. Después me contaba la batalla familiar entre los dos que no consumen y los tres que consumen. A ver, asomarnos a un infierno familiar, ¿no? Eso. Es cierto lo que me decía Bernie esta mañana, que es mucho peor de lo que todos imaginan. Pero el Estado presente no está. Ahora, Bernie no puede hablar como un comentarista. Bueno. Bernie habla como un comentarista. O sea, yo esto, se lo he dicho a él también, ¿eh? Sí, sí, sí. Bernie habla como un comentarista. Y supongamos que su forma de ver esta problemática no coincide con la del gobierno en el que está. Entonces hay también un problema, porque no se puede hablar como comentarista solo porque el gobierno con el que estás, en definitiva, con el garantismo, solamente le hace caldo a los delincuentes. A ver, este problema, vos decías recién, dos consumen, tres no consumen. Son vidas consumidas. Sí. O sea, esto es una realidad, esto es una forma de vida, de sobrevida, una forma de muerte en vida, de lo que estamos hablando. Y un, bueno. Y sabes que hay en el medio, tratando de filtrar los intereses políticos que puedan tener Christian Ritondo o, no sé, Patricia Bullrich. Tratando de ser los más objetivos en cuanto a lo hecho o lo dicho. Si vos ya desde el discurso, como Kicillof, tenés una especie de tolerancia, de vista gorda, de justificación. Kicillof, Kicillof, llegó a justificar, en una entrevista con nuestro colega Luis Novaresio, en campaña electoral, llegó a justificar, o en todo a comprender, el fenómeno de la venta del menudeo, casi como una salida social y económica. Entonces, tenés, como no quería estigmatizar a los pobres, tal vez le parezca que sería estigmatizar al narcomenudeo si es una actividad alternativa a lo que no puede conseguir un trabajo genuino. A eso me refiero cuando este elenco gobernante navega en esa zona gris, donde no podés creerle que va a combatir al narcotráfico. Es que, en realidad, eso es hacerle marketing desde la política al narco. Exacto. Convertirlo en algo normal. Exacto. O sea, convertirlo es más. Y en otros estratos, convertirlo en algo cool. Bueno, es que, pará, también pasó eso en la campaña. No, y los que digan que no, los que digan algo en contra de la droga, son pacatos. Sí, tal cual. ¿Entendés? O sea, hasta que aparece una madre y te explica que no es pacatería. No. Que son hijos que se mueren, o gente que está muerta en vida. Sí. Entonces, el nivel de perversión de este discurso es tal que solamente, a ver, yo no quiero mezclar una cosa con otra. No, no. No quiero mezclar una cosa con otra. Ni ser irresponsable con las palabras. Pero están mezcladas, Cristina. Yo te juro, les propongo solo esto. Un ejercicio casi literario, ¿no? Que es mi campo. Sí. En estos días, leímos de título en el diario The Washington Post, ¿sí? Que Argentina era adicta y que el Fondo Monetario era su dealer. Sí. En estos días, hace poco, escuchamos a Cristina Kirchner en Tegucigalpa relacionar al Fondo Monetario y al capitalismo con el narcotráfico. Ayer, ¿qué dijo Cristina de lo que pasaba cuando la gente moría como mosquitos en la provincia que, teóricamente, ella representa como líder total? No dijo nada. Nadie la escuchó hablar de narcotráfico. En Argentina no habla de narcotráfico, Cristina. O sea, por ahí hoy sale y lo culpa al fondo de la gente que, en el dominio... O al neoliberalismo. En el máximo dominio del peronismo, que es la provincia de Buenos Aires, se moría como mosquitos. Al neoliberalismo te va a culpar. Bueno. Entonces, nosotros hablamos con palabras ligeras, ¿no? Con palabras ligeras. Estuvimos metiendo palabras ligeras a un drama que ayer emergió de lo subterráneo, imparable, atroz, dejando de ser invisible, con gente que está presa de una carnicería humana. Sí, sí. Y no estamos hablando de la complicidad, porque estamos... Sí, estamos hablando de la complicidad. Bueno, pero hasta ahora estamos hablando casi de la negligencia, la impericia, la falta de voluntad. Pero tal vez todo eso esté escondiendo una complicidad planificada. Porque lo que omitís de hacer en esta materia es complicidad. Lo que omitís hacer en esta materia es complicidad. Tenemos... A ver, señores. Tenemos el caso del triple climen por la efedrina, ¿no? Bueno, hace cuánto que yo me acuerdo que las cantidades... No tengo ahora en mente el número exacto, pero las toneladas que llegaron a... 40 de efedrina... 2007. ¿Cuándo eran necesarias? Cuatro. Bueno. Ahí está el doctor con la palabra precisa. ¿Y el cedrona? 40 contra 4. ¿Para qué? ¿Quién las dejó pasar? ¿Cómo llegó? Para la sustancia de la que se está hablando, que todavía no tenemos los exámenes toxicológicos. Fentanilo. Bueno. No, no. En la hipótesis. En la hipótesis. Bueno, en la hipótesis, pero... ¿Y eso qué? ¿Lo conseguís en el almacén de la esquina? No. No. No, ¿verdad? No lo conseguís en el almacén de la esquina. Aunque sea barato, aunque sea más accesible. Es más accesible que la cocaína. Sí, es 10 veces más barato que la cocaína. Pero digo, que la pseudo-efedrina, por ejemplo. Sí, sí, por supuesto que es más barato. Y es, digamos, hoy en... Efedrina no conseguís en el mercado. No. Lo que pasa es que, a ver, cuando no estableces... Esto es como una filosofía política, ¿no? Es una filosofía política. Yo recuerdo cuando Grabois, y lo pongo a Grabois, y lo mezclo a Grabois, porque lo quiero hacer a Drede, cuando vos tenés una filosofía política donde para ser populista, para ser popular o populista, justificás el afano, el delito, las formas ilegales de vivir, entonces es que definitivamente estás conviviendo y lo estás promoviendo. ¿Vos te acordás cuando Grabois dijo, y yo también, si tuviera la realidad de un chico de una villa, saldría de caño? Salir de caño, ir a la villita a comprar droga, a un dealer, que lo conocés desde hace mucho tiempo. Yo le preguntaba a Beatriz, ¿su hijo compra siempre la droga ahí? Sí. En la casa de Beatriz, los tres hijos que consumen hablaban de ir a la villita. Hola, ¿fuiste a la villita a andar? Y yo no la conozco, dice, pero no la conozco, no la conocía como la puerta 8. Pero en casa se hablaba de la villita. Todo el mundo sabe todo. Ayer, cuando estábamos al aire, apedreaban a un patrullero de Hurlingham, frente al hospital, y chicos de 12, 13, 14 años, apedreando a un patrullero y diciendo a los periodistas que están ahí, estos son los culpables porque son cómplices de los tranzas. Pablo, el pobrismo idealiza la marginalidad. Se nutre de ella. El pobrismo idealiza la marginalidad. A mí hace tiempo se me representó una imagen tremenda como conclusión. O sea, el pobrismo convirtió a la villa en la que originalmente llegaban inmigrantes o personas que llegaban de migraciones internas para tratar de hacerse un lugar en la gran ciudad, el pobrismo, el populismo, convirtió a las villas en un destino, no en el punto de partida para tratar de encontrar un lugarcito más dentro de la sociedad. Lo convirtió en un destino sin salida, casi en un gueto, en un gueto que idealizan con el discurso de idolatrar la pobreza. Y yo creo que en parte el COVID con su sombra de muerte le mostró a la gente más necesitada hasta qué punto estaban abandonados. No podían ni salir a hacer la changa que les permitía llevar pan a la mesa. No tenían la manera de hacer un aislamiento. O sea, fíjate que el aislamiento también dejó afuera al pobre porque viven en el hacinamiento. ¿Cuántos números no conocemos del COVID? Una vez yo escuchaba a alguien que decía, la gente que vio morir a los suyos se dio cuenta de lo abandonados que estaban. Imagínate ahora, ¿cómo no van a tirar piedras a ese patrullero? O lo que decía Durán Barba. Que no es una justificación. Porque de vuelta, ahí también tenés que decir, era una barbaridad lo que estaba ocurriendo. Y no había policías porque tienen esa cosa culposa de saber, los policías, suponete, los buenos policías, de que sus propios compañeros o que el comisario de la comisaría del lugar está o es parte del problema con los tranzas. ¿No? Oye, lo pregunté a Bernie. A ver, a ver, a ver, en vez de hablar tantas harazas del flagelo del narcotráfico, ¿van a investigar en asuntos internos? ¿Cuántos recaudan la cana por narcotráfico? A la policía de San Martín, a la policía del partido de San Martín. ¿Cuántos policías del partido de San Martín están siendo investigados? ¿Cuántos comisarios siendo investigados en sus vínculos con los búnkers donde saben desde hace mucho tiempo que se comercializa drogas? Les puedo contar una paradoja. Hace mucho tiempo, un par de años, en esta gestión, hice algún comentario de este tipo acerca de un lugar donde vendían drogas. Me citó un fiscal federal para que le contara de dónde había sacado la información. En el lugar de ir a buscar el búnker. ¡Qué joda! ¡Qué joda! No, 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 qué joda. Me citó un fiscal federal en la calle La Valle. Claro. Tuve que ir un día, una hora determinada, a explicarle de dónde había sacado la información que ese lugar era un búnker. Igual, vos sabés que la democracia está acá, del 83 para acá, las villas se multiplicaron por cuatro. Por cuatro. No, había mil y pico de villas, hoy hay cuatro mil y pico. Donde más aumentó la densidad de las villas, donde más gente hay viviendo en las villas, es donde más veces los intendentes fueron reelegidos. Por lo tanto, ustedes hablan de complicidad y claramente hay datos que te indican que la complicidad existe. No hay que ni investigarla, simplemente ves los intendentes que más tiempo tuvieron en el poder y te das cuenta que es donde las villas más aumentaron. Y lo que dice Cristina, la pobreza es un destino, no una circunstancia provisoria de la que hay que tratar de ayudar a la gente que salga. Exacto. Bueno, de hecho, vos sabés que hay un estudio muy interesante, que en Argentina, el 95% de la gente que nace pobre muere pobre. Cosa que, por ejemplo, en un país desarrollado como Estados Unidos, el 75% de la gente que nace pobre muere no pobre. O sea, fíjate lo mal que hacemos las cosas, que el que nace pobre, en general, lo condenamos a que eso siga siendo pobre. Sí, neoliberalismo puro. Y nos van a caer encima, ¿sabés con qué? Como un poco Bernie me dijo, no, 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 pero usted está diciendo que esto es un flagelo de la pobreza, pobreza y consumo de drogas. No, 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 no. Lo que estamos diciendo es que en este caso, el perfil del consumidor envenenado, en la mayoría de los casos, son pobres, extra pobres, porque pobres somos todos. Después te voy a hacer un cálculo que me hizo un amigo mío, cómo un empleado de McDonald's gana más hoy que un diputado nacional en la República Argentina. A ver, esto que estamos observando revela un estado de cosas. Es un gobierno sin plan, pero con planes. Y lo que está señalando, lo que está señalando Manuel, tiene que ver con el puñal en el corazón de Argentina, que es su capacidad de generar clases medias por la movilidad social. Sí, claro. Vos le quitás la educación y le das droga a los pibes que dejan la escuela, que están contaminados con Paco desde los 8 años, desde los 12 años. Dejan la escuela, toman la droga. ¿Qué capacidad tiene una persona que no tiene el punto de partida, de acceso a las oportunidades que es la educación para construir una mínima autonomía? Y en definitiva, esto que decía Manuel, que el 95% que nace pobre, muere pobre, es también la gran condena, pero el cautiverio perfecto para el populismo. Pero más vale. Porque es su carne de cañón. Pero por supuesto. Porque es su materia prima. Es su mejor herramienta. Exactamente. Es su mejor herramienta. O sea, esto les conviene. Pero perdón. Esto les conviene. Igual nosotros hemos tenido exministras de la Nación que en sus charlas de politiquería decían, y bueno, sí, nosotros robamos. Tenés exsecretarios dedicados al comercio de la Nación que te decían, bueno, somos chorros, pero tenemos códigos. Digo, la complicidad está clara que existe en la República Argentina. Sin apoyo político, esto no te pasa. Son las ambulancias de Igi. Bueno, ¿y qué hicimos con las ambulancias de Igi? Tenemos la prueba a la vista. Contada por su propio protagonista, ¿y qué hicimos? Siguen ahí las ambulancias de Igi. No, sí, Igi está de viaje a China. Pero, bueno, pero me entendés la paradoja, me entendés la paradoja, la paradoja es fenomenal, es por momentos monstruosa. Igual el problema real es, yo, por supuesto que te escucho desde que me levanto, que es muy temprano, y Nelson Castro dijo algo muy cierto, dijo, el problema que tenemos es que esto no tiene solución. Al menos no en el cortísimo plazo. Digamos, esto lo vamos a seguir viendo, y si no lo vemos, es porque no muere gente en cantidades como para que pueda ser menos. Ayer nos asomamos a casi un reality. Ayer veíamos un reality de terror. El reality de terror era comprobar en tiempo real cómo se expandía la cantidad de muertos vivos. Gente, estábamos con Gabriel Iesi, se caía, estaba recibiendo notificaciones judiciales que decían, o policiales, se cae gente en la calle, se convulsionaba gente en la calle, o gente en las casas, que no llegaban a acudir a los hospitales. Mira, tenemos en el noticiero un caso increíble, que lo cuento rapidito. El protagonista de esta historia, Walter, mi compañero Mariano García, uno de los reporteros, lo entrevista Walter, que acababa de salvar en un pasillo de un asentamiento a un amigo, al que le tuvieron que abrir la boca con una cuchara porque se estaba asfixiando, y había consumido este veneno, esta porquería, decía Walter. Y él también había consumido, pero se había salvado porque había consumido menos. Horas después, a Walter lo llevan internado y ahora mismo estaba en estado grave. ¿Por qué? Porque a pesar de lo que había visto en su amigo, él había vuelto a consumir, no había resistido la abstinencia. Y había vuelto a consumir y lo encuentra la mujer, mamá de cuatro criaturas, con un bebé en brazos, lo encuentra tirado en la cocina. ¿Qué es lo que quiero decir? ¿Cuánta gente ayer a la que le dijeron no consuma, si compró en las últimas 24 horas, no pudo aguantar no consumir? Perdón, doctor, ¿cómo se hace? Es así, no hay forma de evitarlo. ¿Cómo será de dramática la Argentina que hoy, no llegué a ponerlo al aire, pero Maduro, sí, 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 Nicolás Maduro está espantado. ¿Viste que se están yendo los venezolanos de la Argentina? Se están yendo espantados por lo que pasa en la Argentina. Ya lo vieron. Ya lo vieron. Bueno, Nicolás Maduro está diciéndole a los venezolanos que no quiere convertirse en la Argentina. Aló, aló, aquí Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, y nosotros no queremos convertirnos en Argentina. Y bueno, al paso que vamos, vuelvo al Ministerio de Salud. Fue una boludela que llegaron las vacunitas comparado con lo que vino después. Mirá, mirá, ¿qué tal? Estoy disponible, Alberto. ¿Qué tal Giné? ¿Qué es su vida, Giné? Bien, bien, tengo acá que me sobraron algunas. Acá lo tiene su amigo el doctor Sin. Sí. Sí, no, ¿no? Vos querías mi puesto. No, nunca, con esta gente, nunca. Igual no te preocupes, Sin, que en el 2023 ganas Scioli y volvemos todos. Volvemos todos, volvemos, Claudito, volvemos. Son compañeros, son amigas. Sí, sí, son todos amigas, ¿no? Qué lindo que son, qué lindo. Qué lindo. Y Carla, anda bien, Carla, ¿no? ¿Ves la tercera dosis? No, no. Yo traje a Carla. Si querés. No, no quiero ser vacuna. Te la dejo a buen precio, una Pfizer. No, no quiero. ¿Una Pfizer? ¿Una Pfizer? Y sí, la premio. Si no la compró la Pfizer. No la quería, la Pfizer. Yo sí. Ah, usted se la puso. Sí, sí, nosotros nos ponemos la premio. O sea, usted es populita, pero no. Sí, claro. Claro, efectivamente. Para el pueblo la espudne. Y acá, qué bien que nos dejó a Carlita, ¿no? Carlita es un pollo suya. Pero la tuve en mi brazo. Sí, Carlita. Me hizo caca en mi brazo. Sí, sí. La empleada de Gazaya. Ahora nos está haciendo todo. La empleada de Gazaya. ¿Viste la empleada de Gazaya? La empleada de Gazaya. Sí, la empleada de Gazaya. Eso es Carlita de Gazaya. Señoras y señores, Pérez, la dejo. Cristina, la dama de la radio, me voy, me voy. Perfecto. Lady Pérez lo despide. Congratulada de haberlo encontrado. Bueno. ¿Cómo la lleva? Casi una semana ya. ¿Cómo lleva el madrugón? Derrotado. No, estoy muy bien, estoy muy bien. Estoy tratando de encontrar las horas del sueño que me faltan. Bueno, yo me pongo, ¿viste lo del avión? De los tapadojos. Estoy durmiendo con tapadojos esta semana porque me acuesto ya con los ojos abiertos. Sí, sí, sí. En la ansiedad. Mira, pero vamos a lograr el equilibrio. Yo parezco, yo parezco Cristina entrando a la Casa Rosada y subiendo al ascensor que le dice al ascensorista, no me mire, no me mire. Yo llego a mi casa, mis cuatro hijos me reclaman, no me miren, le digo, no me miren. Y me tiro a la cama, así hago palomita, una secante tipo volei. Necesitas una pastillita, te receto. No me muero, me muero. Gracias, Ginés. Gente querida, Cristina sin vueltas ahora en Rivadavia. Gracias.